Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Piedad la rea Borja, tiene usted un alma inmensa, un talento lúcido, y su pluma es de subidos quilates, pluma de oro que ostenta sus primores. Deje usted fluir el manantial de su corazón. El político y escritor José Rafael Bustamante dedica estas palabras a Piedad la rea Borja, ilustre educadora y escritora del Ecuador. La rea Borja nace en Quito el 24 de diciembre de 1912. Proviene de una prestigiosa familia quiteña. Piedad se fascina por la belleza y precisión de las letras desde temprana edad. Decide estudiar lingüística y viaja a Europa con su padre, el doctor Alberto Larrea Chiriboga. Su padre ejerce un cargo diplomático en Italia, durante la época de la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, Piedad puede observar de cerca los horrores de la guerra. Al estar rodeada de tanta muerte y destrucción, Piedad escribe el ensayo Italia sin Máscara. En la guerra, se exalta el odio como virtud cívica y se miente, y se engaña al pueblo y se humilla al vencido. Comienzan los éxodos hacia la muerte, el dolor de muchas derrotas, y el dolor insondable por tantas vidas que se desgranan. Este ensayo crítico y político refleja la dolorosa realidad a la que ha llegado la humanidad. Italia sin Máscara fue publicado cuando Mussolini y Hitler permanecían en el poder en Italia y Alemania, respectivamente. Piedad demostró un gran valor al criticar la crueldad de los regímenes fascistas. Más tarde, Piedad la rea Borja se traslada a España para estudiar en la Universidad de Salamanca y obtiene el título de especialista en Filología Hispánica. He aquí, ante ustedes, a una apasionada por el estudio de la propia lengua, esencia íntima del ser como la sangre, como el espíritu, y mujer por añadidura, que ante la emoción del momento encuentra insuficiente la palabra. Piedad la rea Borja fue la primera filóloga hispánica en el Ecuador. Luego, retribuyó todo el conocimiento adquirido a las mentes más jóvenes de su nación. Trabajó en diferentes institutos educativos de la ciudad de Quito, como el Colegio María Eufrasia y la Universidad Central, en donde impartió materias como Historia de la Lengua. Los colegios, las universidades y la actividad intelectual se abren al reclamo de la mujer nueva. El sueño dorado de las feministas inglesas se realiza para las mujeres del Ecuador en reconocimiento de todos sus derechos políticos. Por sus logros académicos, Piedad la rea Borja gana un puesto en la Real Academia de la Lengua como delegada de la Academia Ecuatoriana. Fue declarada secretaria perpetua de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Piedad la rea incorporó a la Academia de la Lengua a otras escritoras, como Alicia Llanes. La presencia de Piedad como autoridad de las letras la llevó a dar conferencias en todo el mundo. Una de las mayores características de Piedad en su trabajo como lingüista fue la defensa del habla cotidiana en el Ecuador, del quichua y los quichuismos. Incluso escribió un libro titulado El habla femenina quiteña. Y sean estas, y por mi voz, las de las mujeres ecuatorianas, las de las quiteñas, de quienes me siento mínima parte cordial. Ellas llegarán, no lo dudo, con mejores ejecutorias que yo a esta academia. Y darán en ella su precioso contingente para el acervo cultural de una lengua en la que ustedes, ellas y yo, aprendimos a decir nuestro pensamiento, nuestros dolores y nuestras alegrías. Piedad Larrea fue una escritora y columnista muy prolífica. Escribió para prestigiosas revistas culturales y periódicos como El Comercio de Quito. En cuanto al arte literario, Piedad publicó 12 libros en total. Dominó tanto la narrativa como la poesía. Las obras más importantes de Piedad son Italia sin máscara, Oníricos y Cuantostorias y El dolor de ser buena. Uno de sus ensayos más conocidos es Biografía de la mujer en Ecuador. Este texto analiza el papel de las mujeres a lo largo de la historia del país. Este camino hacia un porvenir mejor fue abierta por las románticas. Piedad, mujeres de la generación de ayer y que hoy florecen su plenitud. Ellas llegaron naturalmente, elegantemente, al campo de la inteligencia en todas sus manifestaciones. A diferencia de otros historiadores, Piedad toma en cuenta el contexto de la época para replantear la importancia de la labor femenina en la sociedad. Piedad recorre varios siglos para resaltar las hazañas de muchas heroínas ecuatorianas. Revive a pioneras como Manuela Cañizares, Manieta de Ventimilla y Mariana de Jesús. Mariana de Jesús comprende, con intuición de mujer más que con teológicas explicaciones, el sentido del dolor. Mujer del Ecuador, Mariana de Jesús debe comprender todos los dolores que, desde su iglesia de la compañía, emprende en su ascensión de plegaria de los labios de mil mujeres. Piedad Larrea Borja es, sobre todo, una gran observadora. En sus cuentos, admira, comprende y critica a la ciudad y a su comunidad. Expresa en sutiles palabras las emociones femeninas en relación a la desigualdad de género en su época. Esa tarde de lluvia, mientras tejen tras la ventana, hablan las hermanas de su tema predilecto, el hermano. Él estudia en Quito. Naturalmente, el varoncito tenía que estudiar. Y las chicas ven con envidia inconsciente, sembrada muy adentro de su inmenso amor fraternal, cómo al hombre los padres le han respetado toda la vida. Piedad presta servicios en organismos de gran relevancia, como la Organización Internacional del Trabajo. En más de una ocasión, se unió a sus estudiantes en protestas contra el gobierno. Incluso llegó a ser golpeada por un policía. En 1960, fue electa como diputada provincial bajo la tutela de la izquierda democrática. También integró la sección de mujeres del Frente Democrático Nacional. Nunca dejó de contribuir a la educación nacional. Fundó centros de alfabetización que apoyaban el proceso de educación para adultos y adultas. A piedad se la puede considerar una soñadora que se esforzaba por cambiar el mundo. Por miedo a lo ilusorio, se deja vivir tranquilas las más negras realidades. Por pereza, se acepta todo mal y se califica de utópico todo afán de mejoramiento. Sin embargo, los grandes principios acaban por abrirse paso a través de los siglos y brillar por fin para la humanidad. Piedad Larrea Borja fue una ecuatoriana revolucionaria. Estaba convencida de que las futuras mujeres serían tratadas con el mismo respeto que los varones. Ya no importaría si nacías hombre o mujer, porque todos tendrían el mismo valor. Reuniendo entusiasmo para esta maravillosa cruzada, los hombres y las mujeres de los Cuatro Puntos Cardinales realizaremos en el mundo el gran milagro de la paz. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.